Este año la CDMX estrenará dos nuevos centros comerciales, uno en el norte y otro en el sur de la capital. En el norte se construye Parque Tepeyac, ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero. Este nuevo centro comercial no solo tendrá tiendas, también albergará el acuario más grande de América Latina. El espacio tendrá un esquema híbrido con apertura y áreas verdes. Se ubica en la calzada San Juan de Aragón, 389, Colonia Granjas Modernas. Al sur se construye Mítica, un centro comercial que tendrá 5 niveles y más de 280 locales. Además de tener tiendas departamentales y cine, habrá un poco de todo, moda, entretenimiento, deportes, restaurantes y tecnología. Esta plaza se encuentra en avenida Río Churubusco, 601, en la alcaldía Benito Juárez. El complejo también tiene vivienda, oficinas y consultorios. Se prevé que ambos centros comerciales estén listos para su apertura a finales de 2022. ¡Gracias!